buenas amigos soy nicolas vamos a continuar con el ejercicio para crear esta composición lo habíamos hecho esto anteriormente en capítulos anteriores habíamos puesto el fondo que es este auto mono rueda si yo te dije que lo puedes encontrar en el canal como se hizo la composición para hacerla tal cual lo que hicimos fue crear este esta este ola este ola que está calado o está así como en transparencia o recortado esta letra esta tipografía y ahora vamos a continuar con este otro que sigue acá abajo así que bueno estas son diferentes alternativas para poder poner el texto de forma transparente vamos a ponerle como dice yo antes hola crack porque me refiero a ustedes a vos que están mirando estos vídeos que querés ser un crack del photoshop y anteriormente te dije que había que podías tocar este icono de acá arriba que es para aceptar esto que hicimos o sea ahí lo voy a hacer y ya tenemos el texto listo para poder utilizar pero para que toco control z y voy a de vuelta crack pero algo que yo prefiero hacer muchas veces es en vez de ir acá arriba y tocar porque esto es bastante pérdida de tiempo tocó la tecla control y la tecla enter y listo se aceptó el cambio este bien y para poder mover el texto en vez de venir acá y elegir la herramienta de mover simplemente mantengo la tecla control y se me convierte automáticamente en la herramienta de mover si entonces evito ir acá ya empezamos con los trucos que me gustan tanto bien bueno muy bien y ahora lo siguiente lo que vamos a hacer es hacer una selección de este texto de crack voy a sacar un poquito esta capa del autito que me está molestando toco la tecla control hago clic acá en la miniatura de crack ahí está ahora saco por un momento el texto crack y lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste de color uniforme en la que vamos a ponerle negro por ejemplo si ahí está y fíjate lo que pasó se creó una máscara mira acá no tengo activo el texto crack lo que se ve es en la forma en esta capa de tener esta máscara de capa de esta capa de color sólido si yo me paro acá y hago control clic se hace a la inversa ahí activo la capa del auto y se puede ver que está el auto de fondo entonces qué puedo hacer en esta alternativa muy simplemente me alejo un poquito hacia acá tomo la herramienta de marco selecciono el pedazo que me interesa a mí ahí lo reposiciono voy a invertir la selección ahí está y con el comando de rellenar que lo puedes encontrar acá también edición y rellenar si yo uso el comando rápido otro comando rápido que es la tecla alt y backspace el de borrar rellene con negro en este caso las partes que están ahora seleccionadas si sobre selecciones y demás también tenés vídeos en el canal que vas a encontrar mucha información con respecto a eso como puedes ver ahora en el vídeo anterior lo que hicimos fue crear la palabra hola ahí arriba utilizando un método y ahora estamos utilizando otro método con esta capa de ajuste que lo que tiene de bueno es que podemos cambiar constantemente el color y allá atrás puedes ver cómo va cambiando eso si yo lo voy a dejar como estaba ahí está en negro y listo ese es el segundo método para poder crear vamos a sacar esta capita un segundo para poder crear un o mejor dicho para poder eliminar el fondo del texto eso sí te voy a decir una cosa mira acordate estamos trabajando sobre esta manipulación que hay un vídeo donde te enseño a hacer este diseño y el objetivo de estos vídeos es crear este montaje como puedes ver hay un montón de métodos que se ven ahí y además están funcionando con el fondo de una forma muy muy especial que eso te lo voy a decir terminando el proyecto pero quedate hasta el final porque te voy a dar un montón de consejos y trucos más así que hasta acá segundo método vamos con el tercero en el siguiente vídeo